¡Suscríbete al canal! A la carga, el pescuezo de ventaja lo sigue el 2, Chedólar. Al pescuezo corre el 3, White Ritz. A tres cuartos de cuerpo el 1, Atan Afortunado. A dos cuerpos y cuarto el 6, Lalífero. A un cuerpo y medio viene corriendo el 12, La Sofía. A la cabeza viene corriendo el 13, María Negra. Al pescuezo por dentro se viene desempeñando el número 4, Turín. A un cuerpo y medio por fuera corre el número 7, Romeli. A medio cuerpo el número 1, Malayo. A tres cuartos de cuerpo el número 5, El Fítico. Y comienzan a volcar el codo los de la última. Ya están en la recta final. El 14 a la carga. Un cuerpo y medio lo sigue el 2, Chedólar. Al pescuezo corre el 3, White Ritz. Por fuera corre el 1, Atan Afortunado. Abierto el 6, Lalífero. En los últimos 300 metros. El 14 a la carga. Tres cuartos de cuerpo. En su busca el 3, White Ritz. En el medio corcho dólar. Por fuera el 6, Lalífero. Abierto viene corriendo el número 7, Romeli. En los últimos 150 metros. Por fuera el 6, Lalífero. El pescuezo lo sigue dentro del 3, White Ritz. En los últimos 50 metros. El 6, Lalífero. Ahora la última. Y cruzaron el disco. El 4, Lalífero. El 5, 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 Lalífero. Gracias.